¿Puesta lo que quieran? Que yo a este güey lo puedo enamorar. ¿Qué tal tu parte del bar? ¿Qué haces? ¿Qué haces, flaca? ¿Qué haces? Hasta los argentinos juro que están paridos por los dioses, ¿verdad? Vos me gustas. ¡Mexiquiabra! Es mi mamá. Necesito que finjas algo por mí, por favor. ¿Voy a Argentina? Soy mi novia, Argentina, y nos vamos a casar en tres días. Y traté de no hablar porque odia muerte a los mexicanos. ¿Por qué odia a los mexicanos? ¡Vamos! ¿Qué pasa? Parecen dos pelotudos. Pero el argentino lo que más le gusta es cantar tango y comer carne. Hay que llevarle cebra a Sol Lennon. No es porque se la fumaría. No puedo, soy un fracaso. Y bueno, nos vamos a casar. ¡Vale a la Villa! ¡Van a los mexicanos! ¡Van a los mexicanos!! Sí. Ahí estuvimos la famo. ¡Eso se le va a la propia vida! ¡Van a los mexicanos! ¡Van a los mexicanos! ¡Van a las montañas!